¿Cómo están amigos de Splas y Caballos? Pues bueno recordándoles que por ahí este viernes 6 de noviembre estaremos grabando totalmente en vivo a los dos primos ahí de Tula, Tamaulipas donde nos estarán enseñando su material discográfico y 12 temas muy buenos que para ahí les recomendamos que nos sigan este día viernes 6 de noviembre a las 8 pm por ahí los dos primos totalmente en vivo recuerden compartan el video y arriba nos alcanzan y arriba Tamaulipas señores Tamaulipas ¿Será mucha tristeza aquí en mis ojos? ¿Será, será muy triste de llorando? ¿Será porque esa ingrata no me quiere? ¿Será porque esa ingrata me ha dejado? Soy el amor de la sierra en mi caballo retinto